Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están? Tremendo duelazo se nos viene y es que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a la selección de Canadá en su último partido de fase de grupos del mundial de béisbol Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Canadá y con esto logrará avanzar hasta la siguiente ronda Cracks, si ustedes no se quieren perder de este duelazo totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal y es que como sabemos, en algunas ciudades estos encuentros del mundial de béisbol no serán transmitidos y así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, continuamos con el clásico mundial de béisbol y el día de hoy amigos, la novena Azteca se enfrenta a la selección de Canadá en su último partido de la fase de grupos Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy y dará inicio bastante temprano en un buen horario Dará inicio a la 1 de la tarde y bueno, como recordaremos, el día de ayer la selección de México viene de vencer a la selección de Canadá en un apretado partido venciéndolos 2 a 1 Por su parte, la selección canadiense viene de vencer 5 carreras a 0 a la selección de Colombia por lo que se nos viene un partido bastante apretado Y bueno cracks, el juegazo entre la selección de México y Canadá lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán seguir por el canal de Imagen TV que viene siendo el canal 3.1 o el canal 103 de Megacable Y recuerden, dará inicio a la 1 de la tarde para que ustedes no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like en forma de amor si ustedes apoyan a la selección de México Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias!